¿Cómo les va, queridos amigos de Enlace 50? Estamos aquí con ustedes este 15 de junio, que es un día en que la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud nos invitan a reflexionar sobre el maltrato y el abuso a la vejez. Es el Día Internacional de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato a la Vejez. Y es un día que, como la filosofía de nuestro programa, el objetivo, la misión de nuestro programa, pues somos las personas mayores, es un día en el que quisimos estar cerca de ustedes y para eso invité a la doctora Marta Pardo, que ustedes conocen muy bien, para hablar un poco de este tema y pues nada más decimos brevemente que tuvimos algunos inconvenientes técnicos hace un rato, pero ya estamos aquí y pues nos encantaría conocer sus opiniones, cualquier cosa que nos quieran compartir a concha.enlaces50.com y ahí, o por el WhatsApp del programa, 5523254161. Y lo importante en esto es tomar conciencia, sensibilizar a las personas y nosotros como personas mayores, hacer equipo y saber qué decisiones podemos tomar y cuál es la forma que tenemos para defendernos de una cosa si nos sucede, aceptarlo, entenderlo, comunicarlo, tener el valor de comunicarlo. Bueno, pues ya entra Marta Pardo aquí ya con nosotros y vamos a empezar a hablar con ella. Marta. Aquí, déle, Concha, perdón, se me desconectó. Ok, Marta, bienvenida. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Concha, yo la más feliz. Mira, me parece que este día es muy importante porque hay efectivamente mucho abuso hacia el adulto mayor, pero esto empieza desde varios puntos de vista. Uno es el del adulto mayor, otro es el de la familia del adulto, la sociedad, el cuidador, todo lo que tiene que ver con el adulto mayor. Pero aquí es muy, muy importante saber que cada uno tenemos una responsabilidad al respecto porque no es nada más que sucede el maltrato así como así. Mira, una cosa muy, muy importante es que el adulto mayor se tiene que empezar a ver de otra manera. Mira, nosotros estamos abriendo camino en cómo pensamos que es una nueva manera de entender al adulto mayor y entendernos como adultos mayores. Es tan importante saber que mucho de lo que nos pasa está en nuestras manos, gran parte de lo que nos pasa. Entonces, si empezamos a entenderlo así, va a ser mucho más fácil. Si yo, por ejemplo, fluyo con la edad, me dejo ir con la edad, no estoy pensando cuántos años tengo, ni qué se espera a mi edad, voy a ser libre y voy a seguir siendo como soy, como una continuación de lo que ya era. Por lo que me voy a sentir cómoda, estoy haciendo lo mismo que antes, ahora probablemente de otra manera, pero voy a estar haciendo lo mismo. Eso me va a hacer sentir muy bien. Bien, eso me va a hacer sentir capaz, porque estoy sacando todo mi potencial. Pero si yo misma me creo en los estereotipos de las limitaciones y que a cierta edad uno va en declive, que a una cierta edad ya uno no puede, de veras me voy a empezar a creer que no puedo. Y esto es importantísimo, porque si yo a mi mente le transmito el mensaje, no puedo, la mente se lo cree. Es muy serio lo que le decimos a nuestra mente, porque la mente lo toma como real. Más vale que entonces sepamos que le podemos decir, sí puedo, y seguir adelante, y pensar en las maquinarias que no se usan, se oxidan, y eso mismo nos pasa a nosotros. Aunque creamos que no podemos, hay que seguir estirando la liga y pensar que sí podemos. El otro día veía yo un ejemplo muy pequeño, tal vez muy sin importancia, pero que me hace pensar a mí, cuando quieres abrir frascos y se te dificulta, puedes ya no intentar, pedir a alguien que lo haga o intentar, y muchas veces volviendo a intentarlo puedes volver a hacer. Y ahí se me abre a mí el camino de que sí puedo. Tal vez me costó trabajo, pero sí pude. Cuando se nos empieza a dificultar algo, realmente necesitamos pensar, sí puedo, y lo voy a seguir intentando. Ahora, si ya llega un momento en que de veras no puedo, bueno, no puedo y lo reconozco, pero en general sí podemos. Lo que pasa es que vamos perdiendo la confianza. De alguna manera, los estereotipos de la edad sí nos marcan, y nos van haciendo pensar que vamos en disminución, que vamos para abajo. Realmente creo que podemos seguir para arriba, tal vez haciendo menos, bajando el ritmo de lo que hacíamos, pero siguiendo y pensando, si yo me bajo del carrusel y dejo de hacer, el mundo sigue girando, pero sin mí. Y ahí me quedé. Y entonces, por eso es el adulto mayor que está invisible, el adulto mayor que no se ve, que no tiene nada que decir. Sí, sí. Que no tiene nada que decir. Y esto es muy grave, porque sí tenemos mucho que decir. Claro, definitivamente tenemos muchísimo que decir. Está saliendo muy bien toda la transmisión, no te preocupes, porque veo que algo te llamó la atención. Es que se me desaparecieron las imágenes, concha. Ah, bueno. Tú sí estás a cuadro, o sea que no te preocupes. Se me desapareció, pero ya. Continuemos, continuemos. Entonces, mira, yo creo que es muy buen mensaje, eso de decir que nosotros tenemos que creernos. Un punto número uno es nosotros tenemos que creer que seguimos, que vamos a seguir pudiendo y tener confianza en nosotros. ¿Pero qué pasa cuando un adulto mayor, una persona mayor empieza a sufrir ese maltrato psicológico, físico, patrimonial, el que quieras, que lo hacen sentir disminuido, que lo hacen sentir todos estos estereotipos? ¿Cómo hacer que esa persona te sienta con la seguridad para poder denunciarlo, para poder alzar la voz, para poder pedir ayuda? ¿Qué le recomiendas a las personas que sí están sufriendo efectivamente un maltrato? Poncha, realmente esa es una situación muy difícil. Mira, si esa persona que sufre el maltrato está muy aislada y no tiene contacto con nadie, está muy difícil que lo pueda denunciar. Muchas veces ni siquiera sabemos que lo podemos denunciar. Pero si esa persona, aquí es lo delicado, no podemos dejar al adulto mayor solo en manos de alguien. Realmente tenemos que ser conscientes que al adulto mayor hay que acompañarlo y sí ver por sus necesidades. Mira, hay casos, por ejemplo, yo sé el caso de una persona que vive una situación tremenda. Ella se preparó muy bien para su vejez, es más, ahorró dinero y tanto dinero ahorró que ella no tiene hijos, murieron sus hijos y les pudo dar tres departamentos, uno a una hermana y uno a cada uno de sus sobrinos. Pero ahora algo ha pasado que ya la disminuyeron, ya la arrinconaron y no la dejan tener contacto con nadie. ¿Eso es tan grave? La pobre mujer ahorró, ella misma les dio esto y no puede hacer nada. Cada vez que tengo una nueva historia de lo que sufre me da un dolor, pero no hay manera de ayudarla, la tienen incomunicada. Esto es un verdadero maltrato y es tremenda. Tremendo. En la medida que podamos de veras no abandonar al adulto mayor y que haya alguien que lo escuche, que sepa lo que le pasa, tal vez ni hay necesidad de denunciarlo, pero sí hay necesidad de quitar al verdugo. Pero no podemos dejar al adulto mayor en manos de una sola persona y aislado. Tenemos que tomar conciencia que es algo familiar y de la sociedad. Sí, pero nosotras somos personas mayores. O sea, hay personas más mayores que nosotros que están en una situación tal vez de mayor vulnerabilidad. Yo creo que es una preparación, que es una educación, que hay que hablar este tema, que hay que preguntarles a las personas mayores qué sienten y qué han vivido y que hay que platicar con los jóvenes para comentarles, o sea, lo que se puede sentir y lo que se puede llegar a vivir, el sufrimiento tan grande que se puede llegar a vivir con esto. Y creo que parte de esa toma de conciencia es que alguien a lo mejor no se va a dejar a la primera o cuando menos va a intentar hacer algo si está sintiendo ese maltrato. Y es algo de que sí estamos siendo una generación de personas mayores distintas, pero tenemos lo que tú dices, o sea, es de muchos, somos muchas las partes del rompecabezas, ¿no? Entonces no hay que perder de vista lo que sí podemos hacer. Por supuesto, y mira, es muy importante saber que realmente a cualquier edad y desde antes que seas adulto mayor, necesitas hasta visualizarse, visualizarte cómo quiero ser cuando sea grande y empezar hoy a vivir eso para enriquecerme, fortalecerme y llegar lo mejor posible. En la medida de que llegue yo lo mejor posible, sepa mis derechos, sepa a quién acudir, sepa cómo irme preparando, cómo continuar vigente, tratar de hacer ejercicios y movimientos para que pueda yo vivir los mayores años posibles sin limitaciones físicas, es muy, muy importante. Ahora, el que tengamos contacto intergeneracional es básico. Es importantísimo que las generaciones de una familia y de una sociedad se relacionen entre sí y potenciemos lo que cada quien podemos dar. Para eso se necesita mucho respeto, ganas de escuchar al otro y escuchar que yo, adulto mayor, escucha a un joven, cómo me ve, cómo se imagina él, y que el adulto menor me vea a mí y me pregunte cosas e ir fabricándolo en grupo. Claro, ir creando esas conversaciones. Entonces, pues es algo que invitamos a las personas que nos están escuchando. Realmente esto era una participación breve, nada más como de dar una vuelta sobre este problema tan grande que sabemos que uno de cada seis a nivel mundial ha sufrido algún tipo de maltrato, que no solamente está el maltrato físico, sino el psicológico, el patrimonial, como dije hace rato, el mental, esta cosa, qué otro maltrato. Por ejemplo, yo estaba oyendo el maltrato sanitario, que eso se refiere a cuando en los hospitales menosprecian o infantilizan a las personas mayores, el maltrato farmacológico, que eso es, por ejemplo, gente que le dan cosas excesivas para que se duerman. O sea, son una cantidad de cosas a las que estamos expuestos y que tal vez no podemos contra el mundo, pero sí podemos informarnos, estar preparados y fortalecernos en ese sentido, tanto mental como tú dices, de creer que sí podemos seguir, o sea, no dejarnos vencer. Y en la parte física, tener mucho cuidado con la alimentación, el sueño, el ejercicio, todas estas cosas y los vínculos. No importa la edad que sean nuestros amigos, nuestras amigas, muchos ya no tenemos hijos que vivan aquí en México, entonces es una situación a la que hay que voltear a ver y pues te agradezco mucho que estés aquí con nosotros y me gustaría que mandaras un último mensaje, por favor. Concha, yo soy la más feliz de estar aquí y sobre todo transmitir un mensaje de esperanza, de tomar conciencia que en la medida de que nos adentremos al tema, que tratemos de imaginarnos una vejez y una adultez mayor lo más sana posible, lo más conectada posible, lo voy a lograr. Es insistir, creo en esto y lo voy a hacer. Por favor, que todos los que nos están escuchando crean en esto y que sí se puede, de verdad que sí se puede. Nada más que sí tiene que ser tomando toda la conciencia y, por ejemplo, en lo que tú decías de los maltratos. Cuando yo tomo conciencia de que existen, entonces me voy percatando, a lo mejor los capto en otra persona y trato de hacer algo y trato de evitar lo más posible a los cercanos y a mí misma y a ir viendo cómo lo voy resolviendo y reunirme entonces tal vez con personas de la misma edad e ir fabricando una nueva manera de ser. Sí, ya estamos creando esta, bueno, construyendo entre todos estas nuevas vejeces tan distintas a las que nos precedieron y en la que hay un amplio horizonte en el que sí hay que confiar, hay que trabajar y hay que unirnos sobre todo. Exacto, y comunicarnos. Sí, por eso el sentido de Enlace 50, escríbanos ya sea al WhatsApp 5523254161 o también a concha.enlaces50.com y pues Marta, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Concha, con muchísimo cariño. Queridos amigos, pues nos vemos hasta la próxima, nos escuchamos este sábado, vamos a tener nuestro programa como siempre, sábado 17 de junio, vamos a tener dos invitados, va a estar Sol Rodríguez Maestegui que precisamente vamos a hablar de cómo cambiar la narrativa de la vejez y también va a estar Ricardo Eiris que nos viene a presentar su último libro que se llama Comunica con Éxito. Así que habrá mucho que aprender y que disfrutar en Enlace 50. Hasta la próxima.